Bienvenidos al Arte de Endulzarte. Hoy prepararemos un smoothie de fresas o batido de fresas. Para ello necesitaremos fresas, azúcar moreno o si lo preferís azúcar normal, azúcar blanca, leche, como en todo buen batido utilizaremos leche, puede ser también leche sin lactosa para los alérgicos a la lactosa y también unos cubitos de hielo o si lo preferís hielo picado, hielo en escamas también. Lo primero será lavar nuestras fresas, yo ya las he lavado, por lo cual ahora cogeremos las fresas e iremos quitándole el rabito verde, aquí podéis ver, hacemos un corte y se lo quitamos y ahora partimos las fresas por la mitad y las dos mitades que nos salen las volvemos a partir por la mitad de nuevo y deberemos ir haciendo lo mismo con el resto de las fresas. Una vez tenemos nuestras fresas ya troceadas, lo que haremos será coger una Thermomix, como cualquier batidora que tengamos en casa o picadora y le pondremos las fresas, como ya habéis visto, ahora le añadiremos el azúcar moreno o azúcar blanco, depende de lo que vayáis a utilizar, la leche y por último el hielo. Vamos, en resumen, añadimos todos los ingredientes a nuestra batidora, tapamos y lo ponemos a batir durante unos 5 o 10 minutos para que se quede mi textura muy suave y ligera. Pasados esos 5 o 10 minutos, yo más o menos lo he tenido casi unos 10 minutos, aquí tenemos el smoothie de fresas o batido de fresas y como podéis ver pues lo he decorado con una fresa que me he guardado. Bueno, podéis seguirme en Facebook y en Twitter, también tenemos Instagram y esta misma receta la tenéis de forma escrita en el blog. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto con otra nueva receta. Por cierto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para poder ver todas las recetas que voy subiendo, como por ejemplo esta deliciosa nocilla, que nos saldrá muy barata y se hace muy fácilmente.